La vida no fue fácil nunca, te regalaron nada siempre Aprendí a vivir y a saber luchar a contracorriente Pero siempre firme, el ángel no se rinde Un hombre de honor y de lealtad viviendo siempre libre Un hombre de batalla que aunque venga problema se tira pa'lante Que por su familia lucha cada día por cerca de adelante El ángel es un guerrero que en un momento malo demuestra que vale Que bonita que es la vida, que bonito es levantarse y ver las caras del día Que bonita que es la vida, de ver siempre a los días, siempre a la verita mía Con su mujer la Carmen, la Carmen, ella sabe comprenderle y siempre Siempre está a su lado, cerquita a su vera, pase lo que pase Viene de los Yesaires, de Costa Cabana Con sus cuatro hijos y sus tres nietos más nada le falta Un hombre de batalla que aunque venga problema se tira pa'lante Que por su familia lucha cada día por cerca de adelante El ángel es un guerrero que en un momento malo demuestra que vale Que bonita que es la vida, que bonito es levantarse y ver las caras del día Que bonita que es la vida, de ver siempre a los días, siempre a la verita mía Que bonita que es la vida, que bonito es levantarse y ver las caras del día Que bonita que es la vida, de ver siempre a los días, siempre a la verita mía Que bonita que es la vida, que bonito es levantarse y ver las caras del día Que bonita que es la vida, de ver siempre a los días, siempre a la verita mía Que bonita que es la vida, de ver siempre a los días, siempre a las caras del día Que bonita que es la vida, de ver siempre a los días, siempre a las caras del día Que bonita que es la vida, de ver siempre a las caras del día